Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso día para ti. Te saluda tu amiga Meirari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Coronas de Gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loita y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1.5 Pablo está preso en la mazmorra romana, pero escribe y destaca la fe de su hijo espiritual. Una fe genuina, pura, verdadera, y agradece también que le fue transmitida desde su hogar. No tenemos mucha información de su abuela Loida, cuyo nombre significa agradable. Judía de nacimiento. Fue la primera de la familia en aceptar el Evangelio. Luego se convirtió Eunice, cuyo nombre significa venciendo bien. El padre de Timoteo era griego, así que Eunice y Loida, le enseñaron las Escrituras, y esto preparó el camino para recibir el Evangelio por medio de Pablo en su primer viaje misionero. Dios había ordenado a su pueblo que enseñara a sus hijos el accionar divino, las grandes obras, la liberación de su pueblo, las promesas de un Redentor y su revelación en la naturaleza y en la Escritura. Vemos la ventaja que tuvo Timoteo al recibir un ejemplo correcto de piedad y verdadera santidad. La religión era la atmósfera de su hogar. El poder espiritual manifiesto de la piedad en el hogar preservó la pureza de su lenguaje y lo mantuvo libre de todo sentimiento corruptor. Esto fue así y seguirá siendo así con todos. Somos forjados en el hogar. Moisés en la humilde choza de Gosén, Samuel por la fiel Ana, Daniel antes de que el cautiverio los separara del hogar de sus padres, Jesús en Nazaret con María. Padres, hay una gran obra que debéis hacer para Jesús. Satanás trata de aprisionar a los niños como con cintas de acero y podréis tener éxito en llevarlos a Jesús solamente mediante decididos esfuerzos personales. Las semillas sembradas por la palabra y ejemplo en la infancia de nuestros hijos producirán árboles de justicia, florecidos y fructíferos. Analizarán los padres su obra de educar y adiestrar a sus hijos y considerarán si han cumplido todo su deber con esperanza y fe para que estos niños lleguen a ser una corona de gozo en el día del Señor. Padres, de ustedes depende el preparar a sus hijos para ser de máxima utilidad en esta vida y para compartir con ellos al final la gloria que ha de venir. Sigamos haciendo lo mejor, redimiendo el tiempo, orando y que la bendición de Dios libre a nuestros hijos de las cintas de acero del enemigo y coloque en ellos la corona de gozo. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!